En una palabra, estamos hablando acerca de lo que se va a hacer en el verano ya, ya, prácticamente un mes y medio, que va a estar en la costa, dígame dónde. Villa Gesell, exactamente vamos a caer el 9 de enero, y nos quedaremos hasta el 18, el 19 de enero, haciendo una mini gira. ¿Con quién? Por ahí estaremos en Pinamar también, con Dragón Verde. Dragón Verde, nada menos. Con los dragones, no vamos a ir para Villa Gesell, así que, bueno, haciendo unos temas, tocando, presentando el disco. ¿Y después? Y laburar un poquito, y luego febrero un poco de vacaciones, y en marzo retomar de vuelta, con los shows, y tenemos pensado grabar también. No sé para cuándo, pero va a ser, empezar a diseñar el nuevo disco. ¿Nuevo disco? Y sí, somos medio. Ah, la pucha. Tenemos un montón de temas, no queremos que se pulga. ¿Y el disco, cuántos temas trae? El que tienen ahora. El que tenemos ahora, 10 temas, 10 temitas, sí. Lo vamos sacando, va a haber un volumen, un lado B, que seguramente lo saquemos antes del nuevo disco, que son temas que quedaron. Vamos medio como los Beatles, ¿viste? Queremos ser como las grandes bandas que tienen el lado B. Y vamos a sacar ese, ese disco, que es el lado B, del maravilloso mundo, del dragón verde que se llama, así el disco. Qué bien. Y bueno, y grabar otro nuevo. Claro. Y seguir tocando. Seguir tocando es esencial. El año que viene, seguro, sí, sí, seguir. Seguir tocando, mientras se graba, seguir. Muy bien, bueno, gracias por todo. No, de nada, Marito, como siempre. No, siempre. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!